Comercio y Gastronomía, o sea, director de Comercio perteneciente al Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía en Granma. Albertico, primero, muy puntual las medidas que se adoptan desde Comercio para evitar este tipo de violaciones de las cuales hacía referencia Héctor Cordero Hernández. Y lo otro, tenemos una queja de guisa relacionada con el precio del cloro que se vende en las unidades de comercio. ¿Qué precio es el que está establecido? ¿Qué producto es el que se está comercializando en este minuto en las unidades del territorio? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Junier, para usted y todos los compañeros que participan en el programa y para el pueblo de Erama. Decirle que el Grupo Empresarial de Comercio, a pesar de que todavía sale incidencia negativa de multas, de infracciones en grupos de municipios, tiene focalizado cuáles son las principales unidades que inciden y como estrategia fundamental hemos estado fortaleciendo los consejos de dirección. Como explicaban anteriormente los compañeros que me antecedieron, hay que buscar la causa. Y la causa es débil funcionamiento de los consejos de dirección, para lo cual hemos hecho varios cambios en la provincia y no está dando un resultado. Y podemos poner ejemplos de municipios que no aparecen relacionados con multas y es por el fortalecimiento de los consejos de dirección, como por ejemplo el municipio de Mazó, el municipio de Vayamos, que recientemente nombramos compañeros de Edni como director, y ha ido transformando la conducta, la actitud de un grupo de trabajadores en la denominación, aunque todavía quedan, como bien explica el informe, algunas unidades que inciden negativamente, una lástima, que después de todo el esfuerzo que estamos realizando, buscándole soluciones y brindándole un buen servicio a la población, todavía quedan algunas unidades que están focalizadas y a esas son las cuales nosotros tenemos que atacar con más fuerza. Creo que el grupo empresarial de comercio ha ido fortaleciendo su trabajo en ara de eliminar, aunque sea un poco complejo, es decir que eliminar 100% de las medidas disciplinarias es complejo, pero ha trabajado intensamente en ir eliminando y se ha ido también consolidando su trabajo en unión con los compañeros de inspección en los territorios. Hemos realizado varias acciones de control con los compañeros de inspección en el territorio, que también nos han dado resultados y hemos buscado un grupo más de elementos y de experiencias y hemos atacado también la causa de las principales incidencias. Creo que en eso lo que tenemos que fortalecernos nosotros, en seguir fortaleciendo los consejos de dirección y seguir trabajando en la detención de estas problemáticas que inciden negativamente en el servicio a la población. Gracias Alberto Denny, Céspedes Milán, director de comercio en Bayamo. Tenemos una situación muy puntual hoy en el mercado de Rosa la Bayamesa con estas violaciones, pero Denny dice una televidente que compra en la carnicería de calle 20 de Ciro Redondo que allí llegó el yogur para niños de 7 a 13. Cuando ella salió de su trabajo, que llegó a la carnicería a las 12 y 5 del mediodía, le dijeron que ya lo habían vendido por la libre. Entonces, ¿qué yogur toma a su niño si ella estaba trabajando y eran las 12 del mediodía? ¿Hasta qué hora para que lo vendan de manera liberada? No le vamos a dar respuesta a ella por aquí, Denny, pero usted toma nota de esta situación para que no se generalice tampoco en otros puntos de venta de la ciudad de Bayamo. Denny, ¿qué pasa allí en el mercado de Rosa la Bayamesa? Sí, buenas tardes, Yunel, para usted y los televidentes que sigan este programa.